hubo una gente aquí y seguimos por un dowlet, a ver si va mejor ahora vamos a probar solo primero vamos a probar solo no, 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 no 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 No, no, no. Pero aún así no lo entiendo tío, ¿cómo tardar tanto para jugar yo solo? Es que están faltas de serve o no sé, creo que sí Lo bueno de esto es que podemos farmear Joder, si vas casi como en Zelda Voy a poner los pilones que me da a veces en Zelda y en Zelda igual La peor idea, tío, que han podido tenerlo de farmear un montón de saltar Supongo yo que con las armas estas era fácil Tengo que traerla aquí, corre Corre, levantate hijo de puta Bueno, si no, esta mierda Vale, ya sé que él da pego la arma Pero da mucho daño a veces Sin duda es la que peor se me da, eh No mola nada esta arma allí La magia era una mía aquí Sin nada lo del monto al tío No, si le das mejor, ¿sabes? Tío, tendrían que poner un auto apuntado, tío Tengo que haber golpeado algo, eh Bueno, no, estoy corta media cola Tiene reveal Yo, se me da fatal esta No vas super dentro, tío. Te muevas, coño. Yo media hora lo hondra de asaltar y sigue pegando al asaltar. No me da triste hacer nada. Esto para jugar con peña a lo mejor sí que va bien, porque mientras está atacando a uno, pero para jugar solo está peorando. Me está reventando, ¿no? Debería que la toco ya. No. 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 Yo, pero como tarda bastante en peñas. Exagerado, ¿eh? Es que cuando me ha pegado un golpe yo le he pegado 3 o 4 con otra. Le quito mucho más. No está muy bien. No está muy bien compensada ni rápida. Tendría que ser un poco más rápida. No me ha ganado hacer más misiones de estas de mierda. Está bien que las prueben, ¿no? No, no, no. ¿Qué traje salgo a la gente? A lo mejor. Esta segunda es la que me va y yo me va a tomar cualquiera. ¿Qué será eso? Estás para los line, mami. Los line, pues claro, uno lo entretiene y vas tú con este y lo revienta. Si se está moviendo, no hacen nada. Ya, coño. Yo no tengo que coger esta arma, Max. Lo que no entiendo puede ser, salta el micro ahí, tío. Se lo tengo muteado. ¿Qué pasa? Me suelo poner en grupo por eso mismo, ¿sabes? Para que no se me escuche dentro del juego. Pero puede que esté roto eso. Como cada vez hay un juego, está roto por mil cosas. Tengo que recompensa sin reclamar. Vamos a dar monedas. Vamos a dar monedas. Vamos a dar monedas. Bueno, vamos a cambiar de arma. Boban. Bueno, vamos a cambiar de arma. Vamos a dar el martillo, porque este camino tiene que ser una mierda. que cosa no tiene que quitársela a la otra este uno de estos ya lo ha matado joder nivel 3 ahora parece que yo la han arreglado también que por la mañana tío y no se puede jugar Es a las 8 y cuarto de la mañana ¿Esto que dispara? ¿Cómo? Una jopeta marquilla ¿Qué? ¡No! ¿Qué hace? Repaneado, ¿verdad? No, no, no... ¿Ven? No, no... 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 No, no... 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 Esta es creo que la de di uso En las blancas sería la Class Rebeldie ... No hay ahí otra plana No hay nada, están ahí esas No hay nada, no hay nada No hay nada ¿Dónde está el bicho, tío? No hay nada No sé si lo he matado, creo que sí, si aún no lo he matado No, pues no, no me suelto Que gatito Que matillo muy grande No hay nada Está guapo el martillo, no está mal Se los de puta, sube un lejano No hay nada Seguimos los que abandona No hay nada ¡Gracias! 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 ¿Qué coño? ¿Qué daño? ¿Cómo es la mierda? ¡Gracias! 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 ¡Ya va igual que el celda! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Esto de la escopeta me ha molado, está guapo. A ver esta. Bueno. Este es de fútbol, muchas nuevas. Creo. Una cosa que no me ha molado es que te den tantas misiones de golpe. Dame dos o tres. No me des ahí, tío, veinte y nada más han dado de golpe. Mira, mira, dale, este me interesa. Están en online, no lo puedes hacer, no sé que te pongas a hacerlo, pero los colegas se van a quedar reventando. Te va a tocar matar al bicho a ti solo. Pues bien, con las piernas te dan las cosas. Que me quedan cacao. No sé si eres el de antes, tío. Tienes rango, ¿no? Tienes rango, ¿no? Tienes rango, ¿no? Tienes rango, ¿no? Esto es lo malo, tío. Tienes que atraer al bicho para ti, ¿no? Tienes rango, ¿no? Tienes rango, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Bueno, esto se supongo que será la mejor caja que hay Oro... Sería como una Higa Platina o algo de eso aumenta el daño contra bebemos furiosos, total porcentaje de daño aturdido aquí tengo un contrafuego, contrayelo, me faltaría una sería el de rayo es el de rana este, no? a ver más planta, más rayo bueno, estaría compensado así, sabe? bueno, vamos a ver vamos a ver Gracias. No sé qué combina, por lo menos. Hombre, bicho. You've got that look in your eye. Lo único frenesíquico. Give him hell, Skipper. Well, we're going to have to take advantage of this. I don't have anything there. We're going to have to go for one big. I'm going to put this one. 25 cada una ahora mismo tengo la armadura más compresa podría mejorar no se lo mejoraba qué es el reno Música Son las del rayo, ¿no? Música 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 ¿Cómo se hace la lluvia? Bueno, esto le da rayo, ¿no? Cabeza, pecho, piernas... ¿Esto qué es, tío? Ah, resistencia a tierra, o sea, lo único que no tengo aquí... No plantas... O esto es tierra... Una de las cosas que se vio el que no tenía eso... ¡Hola! Sí, esto era... Dos, tres, cuatro... Dos, tres, cuatro... Ah, esto es compensado, ¿no? Claro, pero estos son elementales, claro, claro... No te da el poder de ninguna o algo así... Es que muy claro no lo tengo tampoco... A ver qué tengo... No... Joder, tío... Yo quería mirar las putas misiones... Bueno... Vamos para allá... No... 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Un buen barco siempre te llevará a casa. Que no se hace lo bien esto aún. Ah bueno, por lo menos son bichos nuevos. Un buen barco siempre te llevará a casa. 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 Que no mira el bicho. Un buen barco siempre te llevará a casa. Un buen barco siempre te llevará a casa. Un buen barco siempre te llevará a casa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde? Gracias. Gracias. Tendría que cambiarme esta... No hay hielo. No tengo pantalones de hielo. No hay hielo. ¿Qué sabes? No hay hielo. 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 ¡Vamos a trabajar! Si nos mira al menos, me compenso con esto. ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos!